Hey, ¿qué tal? Yo soy Percifery y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar al llano y yo un mico salvaje Ellos son grande de mí, pero no saben na' Frotean que le meten, pero no meten na' Yo no hablo de calle, pa' mí, si es tiempo atrás Pero si falta respeto, le mandamos el click-clack A que andamos a juego, eh Es que no ni nada está loca Queriendo besar tu boca Es que cuando tú me tocas No sabes lo que provoca Ay, esta yo ya la he escuchado Pero Melanie, que recién ha llegado, no la he visto Así que vamos a acompañarla Es como una nueva reacción de mi para mí porque no me acuerdo del tema Pero sé que estaba bueno, mamá Oye, pa' todas las mamacitas salvaje Que se pongan ready Que esta noche vamos pa' la calle A mí me gustan salvaje Booty grande y tetas de silicón A mí me gustan salvaje Que se graba hasta dentro de un avión Se quita el gistro y el corazón Mientras me brinca me enrola un blunt Baby, nunca le vay Nunca le vay A mí me gustan salvajes Pobre y grande y tetas de silicón A mí me gustan salvajes Que se graba hasta dentro de un avión Se quita el gistro y el corazón Mientras me brinca me enrola un blunt Baby, nunca le vay Nunca le vay Cama sustra su lenguaje Una cuero silvestre Me pide que la secuestre Lo que quiera le demuestre La dejo que se manifieste Me gusta el salvaje Double C es una león de Cleavage Que me bese los tatuajes Bougie bad bitch Me lo consideré Me baila tango Es muy anaraco Muy burlito Es uno de todos en Puerto Rico Hoy en día habla en inglés Sí O sea, habla en el Spanish Mejor dicho, de aquí y allá Es verdad Me baila tango En la Durango Cuando se vaya rápido Le extraño Partido de mango Duro de rango Llega un stop Con ella es que ando Me gusta quitarlo ese mahón Hacerlo en la piel en rincón Dice que mi cochinga cabrón Acaba y llega que tengo bajón Me gustan salvaje Puri grande y te estás de silicón A mí me gustan salvaje Creo que este junte es muy chévere Porque Liano también es como que Más sensual o sexual En su música Y ella entra, bueno, y ella es bien versátil en esa onda Y le queda, le queda bacán El chico está brutal Es brutal Es brutal El chico está en ese nivel El chico está en ese nivel Baby nunca le voy Baby nunca le voy Llegamos a la disco y gritaron Qué rico Hagan reverence Centroliano conmigo Le mando una botella a tu novio en la fila Pa' que entiendas quién es el tipo Lo pusiste a grabarte conmigo Tú entraste y él la fue heredita Andando al TikTok De a lo más tú eres una salvaje Tienes todo lo que necesito Y el loco flow jory Subimos un story Uh, me enamoré de esa shorty Ey, qué rica sabe la body No pide permiso Y nunca dice sorry El abdomen plano Y la nalga choy Enamórale de su trabajo Y rompe el corazón en su jovia Ya nadie la reta Duro, duro, duro Durísimo, Liano Me gustó Corazón en su jovia Ya nadie la reta Hasta las envidiosas respetan Cara linda, actitud milloneta Pasa el tiempo y ayer que ella aprieta En verdad no le hacía falta Pero por gusto se hizo las tetas Esta es la parte de la canción En que pregunto ¿Dónde quieres que te las ca... A mí me gustan salvas Buri grande y tetas de silicón A mí me gustan salvas Que se graba hasta dentro de un avión Se quita el gistro y el corazón Mientras me brinca me dola un bron Baby nunca le voy Nunca le voy Ay, ay, baby ya es tarde Ah, ya sabía Sí Desde el principio que le pusieron una parte así en la parte de Mico Yo dije, esto tiene que saltar en algún momento Es verdad Me gustan salvas A mí me gustan salvas Buri grande y tetas de silicón A mí me gustan salvas Me acabo bien A mí me gustan salvas A mí me gustan salvas Que se graba hasta dentro de un avión A mí me gustan salvajes A mí me gustan salvajes A mí me gustan salvajes Oh, oh Terminó muy bien Me gustó Buen tema Buen tema Soy muy vivo Venga, me relajé